¿Qué onda gente de YouTube? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Amigos, para esta ocasión me van a acompañar a un lugar bastante bonito Estoy en Teopisca, Chiapas y el día de hoy vamos a ir a un lugar conocido como Rancho San Juan Lugar en el cual pues yo platicé con la gerente del lugar, se llama Alejandra Si está viendo este video un saludo Me dio permiso de ir junto con mi familia a acampar un día y pues estar ahí Ver las cosas que hay, ver los animales, ver todo Hay muchas cosas muy interesantes en este lugar y para el día de hoy las vamos a descubrir Así que pues amigos, no tengo más que agregarles así que vámonos Y pues este, ya el Fonsi del futuro les va a decir que cosas vamos a hacer allá Continuamos Amigos, pues ha llegado el momento en que comamos un poquito Compramos diferentes cositas que desafortunadamente no se las voy a poder enseñar No tenemos la suficiente luz para que ustedes vean bien Si ven ahorita pues me veo un tanto oscuro Yo creo que para el día de mañana les voy a enseñar bien el lugar que esté de día Porque pues ahorita no se ve absolutamente nada Miren amigos, aquí está nuestra rica cenita Allá está mi hermano Aquí está mi prima Y allá está No se ve A ver, voltea bien No, no se ve ¿Cómo te llamas? ¿O qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No amigos, esa señora Es mi cuñada Pero no se ve Ahí está Esta va a ser mi deliciosa cenita Que es este ¿Cómo se llama? Marciano Marciano Es un marcianito Es tortilla Verde De cocodrilo Con carne No, es tortilla De harina Con carnita Y un preparado bien chido Vamos a terminar de cenar Y ya después vamos a ver Que otra cosa vamos a hacer Porque pues Si tenemos muchas cosas para comer que compramos Y yo creo que para eso pues Ya este Ya Continuamos Bueno amigos Dilo tú Tienes que aprender ¿Qué tal? ¿Cómo es? Que ya nos vamos a dormir No precisamente Tienes que decir amigos Ya nos vamos a dormir Hasta mañana Tienes que aprender 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 Me despido Espero que les haya gustado Y pues saben Que se pueden suscribir Dejar su like Buscarme en Facebook Buscarme en Youtube Buscarme en todas partes Como soy el Fonsi Si están viendo este video Desde la televisión Pues les mando un saludo Y si no lo están viendo Pues De todas formas Les mando un saludo A los que lo están viendo Doña Ale Si está viendo este video Quisiera agradecerles Y si a todos Por los que estaban aquí Agradecerles El que nos hayan dejado Estar aquí una noche completa Y pues bueno Yo creo que ya Ya no tenemos Nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video